Hola, para Higlando Latinoamérica Les doy un saludo desde acá, desde La Ligua, Chile Y les comento que yo voy a leer poesía del poeta mapuche chileno Elikurechi Huaylaf Postulado al Premio Nacional 2020 en nuestro país Y luego comentaré un poco de mi creación artística Saludamos la posibilidad de seguir haciendo poesía y leyendo poesía latinoamericana En este programa de Higlando Latinoamérica Para que podamos compartir nuestras creaciones y seguir en la creación artística Un saludo desde La Ligua, Chile